Panamá respalda la propuesta sobre la sede COP30 de Lula dedicada a la Amazonía. De acuerdo con la iniciativa expuesta por el líder del Partido de los Trabajadores en el balneario egipcio de Yarm el Sheikh durante su participación en la 27ª Conferencia de la Convención de Naciones Unidas, allí el Ministro de Ambiente de Panamá, hablamos de Nilsíades Concepción, respaldó hoy la propuesta del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de acoger la sede en el 2025 de la COP30 dedicada a la Amazonía. Concepción explicó a un programa allí de radio, hablando llamada Rendición de Cuentas del Sistema Estatal de Radio y Televisión, que en esa misma línea, el gobierno de Laurentino Cortizo impulsa así diversas acciones para la protección de la biodiversidad, con una cobertura boscosa del 68%. En ese sentido, bueno, señaló que su país se suma a la defensa de la Amazonía, considerando el corredor que representa Panamá entre el norte y el sur de América. También instó a fortalecer los cuerpos de guardabosques, esto para enfrentar el crimen organizado y tráfico ilegal de ejemplares como, por ejemplo, la rana de cristal, el águila arpía o la madera de cocobolo.